¿El objetivo es ganar la eliminatoria y ser los mejores de Sudamérica? Sí, seguro, seguro. Nosotros, la eliminatoria pasada, nadie nos regaló nada. Tuvimos que pelear hasta el final y bueno, en esta vamos a hacer lo mismo y vamos a tratar de sacar los 6 puntos para ser campeón de la eliminatoria. La mejor despedida justamente es jugar aquí contra Perú, el último partido, con la tranquilidad de haber ya estado clasificado. Sí, eso seguro. Tratar de hacer un buen partido, de que la gente esté contenta con el trabajo que hagamos dentro de la cancha y bueno, ojalá que las cosas salgan bien para el bien nuestro y para que la gente se vaya contenta. Es fundamental para Alejandro que los chicos que siguen viniendo funcionen igual que lo que estaban. No estamos contentos tampoco porque los que no vinieron es por lesión y eso a nadie le gusta, pero bueno, lo importante es que los chicos que vinieron trabajen de la mejor manera para que todo salga bien. Tengo la confianza de Alejandro que es fundamental para nosotros tener esa confianza, pero después bueno, cada uno se lo van a también dentro de la cancha trabajando en cada partido, en cada entrenamiento y creo que eso es fundamental. Yo corro y ayudo a la mitad de la cancha y bueno, y trato de sumarme adelante cuando puedo y ayudarlos a los 3, pero los fantásticos son los 3 de adelante. No, pará, ¿por qué te tiras para atrás? No, no me tiro para atrás, pero en el sentido de que para mí los 3 son los que hacen la diferencia arriba, yo trato de ayudarlos y nada más. La mejor despedida, el último encuentro en la Argentina ya clasificado. Sí, la verdad que es el último partido de esta eliminatoria, pero bueno, hay que tomarlo con la seriedad que lo hicimos siempre y bueno, tratar de darle otra alegría más a la gente con un triunfo. Tenemos algunas ausencias muy importantes para nosotros, pero bueno, ya hay que pensar en lo que estamos acá, tratar de estar bien para enfrentar a Perú. Maxi, ¿más importantes esas bajas o son más importantes quizás las lesiones de los chicos que quizás no tenían tantos minutos y era un buen momento por ahí para probarlos y ver cómo se ensamblaban? Uno nunca quiere tener lesiones o bajas en el grupo, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, el técnico va a disponer de otros jugadores, irá probando. Lo bueno en estas cosas que pasen ahora y no que pasen en un mundial, entonces el entrenador tiene tiempo a probar y que los chicos se recuperen tranquilos. Hay que seguir por el mismo camino que lo veníamos haciendo, el equipo tiene que seguir por la regularidad que lo viene haciendo, tratar de hacer buen juego, ganar y como te dije, seguir por este camino. Uno tiene que demostrar, juega afuera o juega acá, tiene que demostrar que es jugador de selección. La verdad que en lo personal me estoy sintiendo cada vez mejor, en el club las cosas están saliendo como uno quiere y bueno, la verdad que como te dije antes, estamos pasando un gran momento tanto en New World como en lo personal. Me acabo de hacer la resonancia y calculan que no voy a poder llegar para ninguno de los dos partidos, así que más que seguro me seguiré tratando un poco y volveré a Rusia. Esa era más que nada la bronca, uno dice, bueno, ya estamos clasificados, estamos por ahí más tranquilos en ese aspecto, por ahí cambia un poco el equipo y pone a chicos que no venían jugando, pero bueno, si se dio así es porque dio lo que hizo. De todas maneras, el grupo está intacto y está bien y eso es lo más fuerte que tienen. No, seguro, seguro, la verdad que el grupo está muy bien, el cuerpo técnico ha formado un grupo muy bien y muy contento, todo el mundo está, eso se demuestra después dentro del canche.